Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero 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 Yol